Justo la semana pasada. Bueno, la oscuridad inunda el Cupra Arena porque para esta jornada, Cupra trae una gran novedad a la Kings League Infojobs, el Dark Mode. Y a partir de la próxima jornada, estad muy atentos a este Dark Mode porque, además, podréis ganar una experiencia VIP en las finales del próximo 21 de diciembre en Tenerife. No te pierdas nada porque a veces, en medio de la oscuridad, es cuando aparece la luz. ¡Uy! Cuidado, ¿eh? A ver qué tal, ¿eh? Va a ser un partidazo, ¿eh? Este, de hecho, veíamos cómo hasta se tintaba, ¿no? De oscuro el Cupra Arena. Van a saltar ya al terreno de juego ambos equipos en el chat. ¿Cree que Porcinos se hace con la victoria? Bueno, Porcinos tiene mucho poder en ataque. La semana pasada, el Rayo, yo creo que lo mejor que pudimos sacar del equipo villano fue lo bien que defendió porque, al final, no es nada sencillo conseguir una portería a cero en la Kings League for Jobs. Y la semana pasada, el Rayo, frente a Sainz, pues se pudo mantenerse sin recibir ni un solo gol. Así que veremos si hoy está tan sólida la defensa del Rayo ante todo lo que tiene Porcinos. Pero es que tiene a Kelvin, a Andreas, a Guti, a Joan Luque… A otros futbolistas que pueden marcar, Peté Nicosantos… Tiene muchos futbolistas, muchos candidatos para poder anotar. Mucha calidad en ataque, así que hoy es una prueba de fuego para este equipo de Rick. Sí, pues ahí… Está Turner abriendo el tema de las cartas, de las armas secretas. Saludo. Oye, pues veíamos… Cartas un poco tristes, ¿no? Lo suelen salir a los dos ahí con la sanción. Es la más frecuente… Oye, está ahí lechugón, eh. Paramos y… Es una buena manera de bautizarle viendo el gran partido que firmó en la primera fecha, porque ya no solo es que parase, es que metió el gol de la victoria. Sí, sí. El único del Rayo. Correcto. Fue 0-1, así que… Tuvo un papel realmente importante este futbolista. Y ya va a comenzar el partido. Cuando se apaguen las luces… Arranca la acción en este Porcinos-Rayo de Barcelona. Rayo de Barcelona-Porcinos oficialmente haciendo de local el equipo de Spursito. Ha habido una mano. Y el balón va a ser para el Rayo de Barcelona, después de esa salida, buscando el balón tanto de Isaac Maldonado como de Kelvin. Sí, vamos a ver aquí. La mano ha sido de… Se encujaba también Isaac Maldonado, rollo… Yo no he visto nada. Bueno, me ha tocado. Así es como se ha dirimido la acción y tiene ya la pelota Porcinos. Está jugando ese balón Kelvin. Qué aceleración de Kelvin. Vaya cambio de ritmo. Kelvin quiere entrar en el área. No se lo permite Isaac Maldonado, que ahora puede tomar la delantera. Finalmente se tiene que parar. Ahí la lleva Isaac. Buen recorte. Aunque Kelvin no termina de salir de la ecuación. De momento se resiste a ser regateado Kelvin Oliveira. Qué bien ahí, de nuevo, Isaac Maldonado. Busca el espacio. Continúa Isaac. Se escora Isaac. El disparo lo tapa Hugo Eire. El nuevo guardameta de Porcinos. Esa camiseta número uno ya fue el titular la pasada semana. Kelvin, ahí está Kelvin. Quiere hacer de las suyas. ¡Kelvin! ¡Uy, Dios! Cuidado, pelota. Se tiró un balón muy largo y cuando quería pegar a la pelota, la daba Porlechuga también. Pero sigue adelante Porlechuga, como si no hubiera sucedido. Salía el ataque Porlechuga. Quería entregar la pelota para Isaac Maldonado. Y fíjate cómo ha celebrado la acción defensiva Andreas Vaz como si fuera Bonucci o Chiellini. Celebrando una acción defensiva como si fuera un gol. Desde luego, eh. Y, sobre todo, Porlechuga se había dado un pelotazo. No sé si es un pelotazo o golpe directamente desde el pie, pero era muy peligroso. Vamos a ver esa pelota que tiene en la parte derecha el rayo de Barcelona. La tiene Nico Pareja. Boca ese balón ahora para Porlechuga. Lechuga tiene espacio. Lo va a pegar. ¡Chuta Porlechuga! ¡Madre mía, qué parada de Hugo Eire! ¡Cómo iba ese disparo de Porlechuga! Qué parada de Hugo, tío. Enfocado a la escuadra. Bruta la intervención del portero de Porcinos. Increíble el tiro de Porlechuga e increíble también el pardón de Hugo, eh. Sí, sí. Los guardametas espectaculares. Lo primero le da mucho mérito a lo segundo, ¿no? El remate es espectacular y luego la parada está a la altura. Ahí va el córner. Consigue cortar con el pecho a Andreas Vaz. Y ojo al saque de puerta de Hugo Eire, que quería sorprender. No le salió igual de ahí. Por ejemplo, a Víctor Vidal, que es un maestro en esto. Ahí la tiene Nico Pareja. Abría sobre parte izquierda. La tiene Isango Maldonado. Maldonado, porque al norte no puede marcharse de Kelvin. Nuevamente Maldonado. Ojo, Kelvin se ha quejado un golpe de Maldonado. Ya cuando el balón estaba lejos o cuando no lo tenían los pies… Golpe a la cara. Y será balón para Porcinos, sí, sí. Vamos a ver aquí la repetición. Ah, sí, sí, sí. Con la mano atrás. Tratando de ganar la posesión, le da ahí un manotazo. Se recupera ya Kelvin. Le toca la cara, literalmente. Ahí tiene la pelota… ¡Porcinos! Veniendo con los cuatro futbolistas, incluido el portero. Hugo Eire. Pediendo para Nico Santos. Nico en la media luna. Toca la pelota para Andreas Vaz. Andreas Vaz quiere marcharse ahí de Frank y Puritín. La toca atrás. ¡El golpeo de Nico! El remate raso. Ahí, golpeaba como si fuera un pad de golf con el interior de la bota derecha. En un tiro a colocar, pero detuvo por Lechuga. Sí, detuvo bastante bien. Iba bastante centrado. Creo que Nico colocó un poco su cuerpo, ¿no? Para buscar el segundo palo. Pero Lechuga atajó bastante bien y se todo yendo muy rápido al suelo. Ataca el raño. Balón para Nico Pareja. Entrando ya al terreno del juego, el número uno del draft. Juan Pedro Esono. Balón hacia parte zurda. Vamos a ver ahí, porque Isaac Maldonado no consigue marcharse de Kelvin Oliveira, que ahora sale liderando el contragolpe. Se detiene Kelvin. Buena recuperación ahí, ¿eh? Tanto el defensivo como el ofensivo. Importante siempre Kelvin. Sí, sí. Ya lo hemos visto. De hecho, en el escalado, en ese uno para uno, se ha defendido con solidez. Un jugador que, desde luego, tiene un efecto sobre las defensas rivales tremendo. Vamos a ver ahí a Andreas Vaz. No le sale bien el recorte. Pero ahí está Kelvin. Ahí está su inseparable para intentar mantener la acción viva. Baja la pelota Mikel Rico prácticamente con el hombro. Ojo, que se le queda. Muy corto ese balón. Franky Purti ha recuperado. Franky Purti para el gol. El remote. Mikel Rico la tapa. Y tiene que tocar esa bola para Andreas Vaz. Ha estado a punto de marcar el rollo de Barcelona. Se ha tenido en sus pies Franky Purti. Uno de los pocos jugadores que llevan el mismo equipo desde que comenzó la Kings. El pase atrás. Balón ahora para recuperar el braño. Esta contra puede ser interesante. La lleva Franky Purti. La mete para Juan Pedro. Eso no. Ahí, fíjate. Entraba uno de los futbolistas al campo, David Soriano. Y yo creo que correspondía pegarle un grito a Juan Pedro y diciéndole «cuidado que te vienen por detrás». Sí, sobre todo a los sorianos se las conoce todas. Y viniendo por detrás es muy peligroso. Franky Purti. Retrasa para Nico Pareja. Puede pegar Pareja. Ahí está. Va con el tiro. ¡Pareja! ¡Oh! ¡El balón se va afuera! Se marchó por muy poco, pero cómo subió y bajó ese balón. Trayectoria espectacular la que describió esa pelota. Y el balón que se fue lamiendo el poste. Muy bien también Hugo, porque sacaba la mano, yo creo, incluso protegiendo el palo. Y en caso de ir dentro, creo que hubiese atajado bien el disparo. Pero sorprendiendo de nuevo, no solo Paul Lechuga, sino incluso ahí Nico Pareja con ese tiro desde lo lejos. Fíjate que tuvo tiempo para pensárselo Nico Pareja, pero aquí al final no terminó de salir nadie de Porcinos y amenazó, o terminó cumpliendo su amenaza, mejor dicho. Nico Pareja, descarga en esa acción Nico Santos. Abriendo para Andreas Vaz. Andreas Vaz tocando para Mikel Rico. Ya estamos 7-7 con la entrada de Guti al terreno de juego y también la de Paul Román por el Rayo de Barcelona. No se entendía creo aquí Kelvin. No sabía si abría hacia la derecha o hacia Guti, que justo acaba de entrar por el centro. En la pelota le queda muy blandita a Paul Lechuga. Y ahora de nuevo que quiere empezar a construir el Rayo. Palón para el Rayo de Barcelona. La tiene Juan Pedro Esono. La pisada era buena para irse de uno, pero no pudo ya marcharse de Guti. La tiene ahí Mikel Rico. Jugaba sobre parte zurda para Andreas Vaz. Andreas Vaz que decide pararse. Espera a que se acerque alguna opción más. Tocaba para Nico Santos. Este a la derecha para Kelvin. Kelvin que juega la pelota para esa acción de Soriano. Palón de Guti. Guti se quiere acercar al área. El toque de Guti. La tiene en parte zurda de nuevo Andreas Vaz. En centro de Vas con Rosca. Segundo palo. Nico Santos. De cabeza fuera. El remate. Que se va a la derecha de la portería de Paul Lechuga. Pero había indicado Salva que era fuera de juego. Si hubiera sido gol no valía. No es su mayor virtud, pero muy listo ahí. Nico Santos ganando la posición sobre Isa Maldonado. Que es bastante complicado. Porque es un jugador que defiende muy bien. Y ha estado cerca de encontrar portería. Paul Lechuga aquí. Que no sé qué le está diciendo al árbitro. Y le estaría diciendo Lechuga. Bueno, pues ahí planta la pelota a Paul Lechuga. Ah, tiene sangre en el labio por ese choque anterior. Yo lo he visto y he dicho cuidado con el golpe. Porque creo que ha sido fuerte. Sí, sí. Lo raro es que haya salido también parado y haya seguido como si nada. Pero bueno, ahí está Paul Lechuga. Que ahora es el que maneja el balón. Toca la pelota a Paul Lechuga. Bien, te voy a meter. Yuri de Sousa, que está en el terreno de juego. Yuri que es el gran fichaje seguramente de este split para el Rayo de Barcelona. El que fue durante muchos años leyenda de la sociedad deportiva Ponferradina. Un jugador importantísimo en la segunda y en la segunda división B. O primera red. En estos últimos años en España. Te voy a meter un aprieto. ¿Tú verías a Paul Lechuga en la selección española? Es que el nivel de portero está muy alto. Está muy alto, eh. Pero claro, o sea, si piensas en Vidal, por ejemplo, que ya es el primer candidato y demás. Pero bueno, aquí al final va a ser una cuestión de dinámicas y de nivel. Y si el Rayo va bien, yo creo que Paul Lechuga elevará sus opciones. de poder estar. Fue el MVP en la primera jornada. Sí, sí. Y de momento está jugando muy bien. Sí, sí. Vamos a ver ahí. Esa media balón de por parte de Porcinos. Cuidado, cuidado. Cuidado, eh. La caída de Soriano también. Se ha hecho daño Juan Pedro. Balón de Andreas Vaz. Chuta, qué golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Andreas Vaz! Para esto, debajo, Ibai y Andrea. Para deslumbrar al Cupra Arena y a los aficionados, a la Kings League in for Jobs. Pisa ese balón y lo pone directo en la escuadra de la portería de Paul Lechuga para inaugurar el marcador en este Porcinos. Rayo de Barcelona que ya tiene el 0-1 campando en el marcador. Gracias a una genialidad, Andreas Vaz. Totalmente imparable, pero cuidado, porque incluso desde el rayo, incluso los trenos en la grada, solicitaban una posible falta previa a Juan Pedro Enso en esta jugada. Pero no sé si incluso la falta es sobre Soriano. Es que es un golpe muy fuerte porque creo que cargan sobre Enso por detrás Guti y al suelo justo... Veíamos, ¿no? Como caía para tratar de pararlo, pero se ha hecho mucho daño, pero diría que incluso era más falta de Porcinos que otra cosa. Vamos a ver finalmente qué queda de la cosa. Bueno, se está terminando de revisar la acción. El perjudicado, desde luego. Está mirando. Era Soriano, pero creo que de rebote ha recibido alguien del rayo. Estamos mirando. Un segundo. Guti, Guti, os lo explico. Os lo explico. Os lo explico. Allí hay un choque entre compañeros. Ahí no hay nada. Ahora lo que estamos mirando es un posible fuera de juego. Ojo, ahí está. Vale, ya está. Vale. No, no, ahí no hay falta, Andreas. Ahí no hay falta. Estamos mirando un posible fuera de juego. No, no, es que es lo que te digo. A mí no me parece falta. Y si hay, diría que es incluso sobre Soriano. ¿Vale? Por lo que no tiene sentido que te haga la ley de 30. Sí, sí, exacto. Estamos mirando un posible fuera de juego en la jugada del gol. ¿Vale? Habrá que tirar líneas y habrá que excepcionarse de que esté en posición reglamentaria el futbolista de Porcinos. Vale, y después vamos a ver el fuera de juego que sea gol. Bueno, pues a ver si fuera de juego o no. Aquí es un choqueo. ¡Tira líneas! ¡Tira líneas! Yo la que te dan ahí yo te dejo aplicó ventaja porque sale... Yo la verdad es que no me he fijado, no sabría decirte ya un más safe fuera de juego o no. Y te la dejo, te he preguntado en la jugada no me ha parecido que viniese fuera de juego, pero igual sí, eh. Está el tiempo parado, chicos. El tiempo está parado, efectivamente. Minutos 7 y 43 segundos. De un topocinos que se adelantaría al equipo del Rayo de Barcelona un equipo que de momento no la habían marcado hasta esta segunda jornada, eh. No, no. Tú lo has visto bien. Eran 46 minutos sin recibir gol, que no está mal. La verdad es que es una media que pocos equipos en la Kings han podido tenerla. Desde luego, estar la puerta a cero en esta liga es extremadamente complicado. Exacto. ¿Qué estaría diciendo ahora mismo Spursito? ¿Qué no ha sido? ¿Qué no? ¿Qué no? Es muy justa, están tirando líneas. Es bastante complicada. Muy justa, eh. Pues ojo, eh. Yo creo que ahí te meto el puerto. ¿Sabes lo que ha pasado? Ahora la mirarás. Te da primero aquí, va hacia adelante y luego le metes con el muslo y la tiras para atrás. Eso es lo que creo yo. Me confirman que sí, pero o sea, tu primera impresión es con el muslo. Falta yo. No, no. Solo he metido el puerto. No he hecho nada. Le das para allí. Le das para allí. Mandunado creo que no está requimiendo la primera acción de todo el partido. La que ha pitao manos. A ver, mira. Era complicado, era complicado. Ostras. Está pisando la línea. Está pisando fuera de la línea. Sí, el fuera de juego. La está pisando la línea. Está pisando la línea. ¿Eh? La línea está pisando y no hay nadie del rayo que esté pisando línea. Sí, sí, al fondo. No he fijado ahí. No. Está el fútbol siete. No lo sé. O sea, sí. No, la línea. Sí, está cerrado tanto. La cosa es, Jaume, si pisa línea, el gol es anulado por fuera de juego. Tiene que rebasear la línea. El gol es anulado por fuera de juego. Anulado. Anulado por fuera de juego. Ahí está. Por pisar la línea, ya es fuera de juego. Sí. Así que, justo dejábamos que lo explicara Salva. Y ha sido mitad del pie. O sea, es que tampoco es que haya sido mucho. Y menos. Es que ha sido nada. Ha sido la punta de la bota. La puntita. Pues una pena, porque no va a subir al marcador el golazo tremendo de Andreas Vaz por este pequeño detalle. Pina para los acelerados de Porcinos. Seguro que los del Rayo estarán mucho más felices de ver que esto se mantiene 0-0. Pero vamos, por el detalle de calidad y por el golazo que había sido, pues la verdad es que es de esos que hasta sabe un poco mal que lo anulen. Están los cerdos en el chat diciendo que ya van cinco anulados en dos partidos. Sí, sí. Los fans de Porcinos enfadados. Y además te diría que la mayoría de ellos por cuestiones muy justitas. O sea, siempre por centímetros. Vamos a ver ahora Andreas Vaz. Le pegaba exterior. El despeje por parte de Paul Román. Había parado Paul Lechová con la cara. Hoy se las está llevando todas en el rostro. El bueno de Paul Lechová. Le quieren dejar ciego, macho. Iba duro, ¿eh? Qué lástima. Iba duro. Ya se quejaba antes de la mandíbula precisamente ahora en el ojo. ¿Qué es lo siguiente? Que le den la oreja. Le quieren quitar todos los sentidos. Pues ahora mismo Paul Lechová siendo atendido después de que se haya anulado ese gol en el que Andreas Vaz pisaba la línea y donde también ese hombro estaba algo más adelante. Un minuto 8 y 22 segundos. Y ahora mismo tiene que recibir esa posición. Los truenos aprietan aquí en el Cupra Arena, Los truenos aprietan. Fijaros, esta ha sido la primera. Ha sido durísima esa. Es increíble que Paul Lechová justo después de llevarse ese palazo sale a la contra. El tío se ha puesto de pie, ha empezado a correr, ha montado la contra él. Pero bueno. Completamente loco con Lechová. Saque otra vez de banda de Porcinos. Es de hierro de Paul Lechuga. Bueno, saque de banda favorable a Porcinos, el cuero que lo tiene el equipo rosa. Aunque poco ha durado esa posición va a ser saque de banda. ¿A ti te gustan las ensaladas? Sí, sí. Eremas de rúcula, de lechuga iceberg, de cuatro estaciones, ensalada César. Yo soy de cualquier lechuga. Sobre todo me gusta Paul. Ahí está ese remate en el punto de penalti. Le pegaba Yuri de Sousa en un golpeo que no trajo peligro sobre la meta de Hugo Eire. Palón que va a ser ahora para Porcinos y amarilla para Nico Pareja. Se va a quedar con uno menos durante dos minutos el rayo. Sigue protestando. Nico, por cierto. Después de detener con falta Andrea Fass. Es clarísima, escúchame, es clarísima, de verdad. ¿Estás bien, Andrea? ¿Estás bien? Oh, sí, 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 muy clara. Mírala, mírala. Sí, sí, y además peligrosa de esas, porque iba con toda la plantilla sobre el tobillo de Andreas y la verdad es que aquí yo creo que poco se puede quejar Nico Pareja. Llegaba tarde. Pues dos minutos con uno menos. Vamos a ver si esta situación es aprovechada por Porcinos. Que afrontará estos siguientes instantes con el 7 para 6 a su favor. Está preparado para golpear a Alex Butti cuando dé permiso el colegiado. Palón que tiene Soriano. Soriano para Miquel Rico. Soriano de nuevo tocando la plota para Guti. La tiene el capitán de Porcinos. Juega ahí para Soriano. Este es Miquel Rico. Se defiende con todo el rayo de Barcelona en centro. Segundo palo. El remate, madre mía, la que se perdió Guti que entraba en el segundo palo. Se tira al suelo para intentar golpear con pierna izquierda y ahí llegando al límite superando la marca. Creo que la de Frankie Purty no ha podido marcar el 0-1. El centro era muy bueno pero justo le vota antes de que pudiese golpear y claro, estaba ya totalmente estirado. Era muy complicado dirigir esa pelota pero muy buena acción ahí que la ha tenido de nuevo. Ojo. Andreas está totalmente solo. Andreas la pisa. Qué mano de Paul Lechuga. Nico Santos. Nico Santos la pisa. Nico Santos. Qué bien. Maldonado. Lo que acaba de salvar el rollo de Barcelona. Defensa titánica de parte del equipo. Estaba Luque solo y no se la ha querido pasar. Palón que tiene ahora Porcinos. Juega Nico Santos. Nico paseándose por las cercanías de la frontal. Luque. Balón de Joan Luque. Oiga ese balón para Guti. Guti le puede pegar. Guti que toca ese balón muy largo para Andreas Vaz. No se entienden ahí. El capitán de Porcinos y el jugador al que le anularon un gol hace pocos minutos. Es que aquí no se ve en esta toma pero es que Luque estaba solo a la derecha. Solo, solo, solo. Si Andreas Vaz la pasaba se quedaba sin portero. El equipo del rayo. Pues ahí estaba la posibilidad para Porcinos. El cabezazo por parte de Soriano. Salta Maldonado. Tocaba la pelota hacia adelante ahí David Sánchez. Vuelve a manejar el cuero Porcinos. Vaya pase ahora el remate. Mordido de Andreas Vaz. La pelota que va a ser para que la juegue nuevamente Joan Luque. Puede haber fuera de juego. Ahí está Andreas Vaz. La pone. No llega Guti. Yo creo que era posición antireglamentaria y así se termina indicando. Lo estaba justito pero creo que de nuevo estaba pisando otra vez esa línea. Andreas Vaz está apareciendo muchísimo más que en la primera jornada. Está siendo clave ahora mismo la ofensiva de Porcinos en todas las jugadas. Está siendo el referente te diría antes que Kelvin que ahora mismo ya lo vemos como está en el banquillo. Pues va a jugar la pelota el rayo de Barcelona. Va a servir ese balón Paul Román. Ya acabó por cierto la exclusión de dos minutos de Nico Pareja que puede regresar a la defensa. Ahí va ese balón bajado perfectamente con el pecho por David Sánchez. La tiene Nico Pareja. Nico Pareja atrás hacia Paul Román. Horizontal este hacia Nico. Subiendo para el argentino a donde Nico Pareja toca para Yuri. Estaba pensando te llamas Kelvin Oliveira o Andreas Vaz y tienes que ser futbolista o cantante. No, está claro. O sea, con esos nombres no puedes no triunfar en la vida. Por supuesto. Y aquí la verdad es que los vemos jugar a un nivel increíble. Ojo que recibe a Nico muy solo entre líneas. Nico con el recorte. Nico dispara de zurda. El balón lo tapa a Nico Pareja. Ahora va a ser cuero para el Raya Barcelona. La saca perfectamente Pareja. Jugaba para Yuri y este con Franky Purtí. Veis también Franky que no deja con la presión de Porcinos. Le intimide llevando el balón en el número 30. Franky Purtí. Buen balón para Yuri que la duerme por completo. Opa. Ahí estaba el luchito de Yuri. Esta te la regala a ti, Jaume. Empieza a mover el joystick derecho, Yuri. A ver la pelota en el lado izquierdo. Juega nuevamente Yuri. Yuri le puede pegar. Yuri que busca el pase con tensión pero no conectó con su compañero con Aosora Kishimoto. Balón que lleva Nico Santos. Buen pase el disparo. ¡Fuera! ¡La ha tenido Joan Luque! El remate de zurda cruzado que se va por muy poco. Porcinos que tiene muchas ocasiones. Ha tenido incluso un gol anulado pero no está ganando el partido. Pasa lo mismo con Nico Santos en cuanto a los nombres. Y encima si te tiñes el pelo de esa manera es como que yo creo que en cuanto a habilidad y regate esto es como el futbol. Aumentas. Sí, sí. Te tiñes así, aumentas. Un nombre más un peloteño es como el futbolista Starter Pack, ¿no? Sí, ciertamente. Vale. Y si puede ser añádele unos tatuajes y ya. Bueno, bueno, bueno. Eso siempre suma. Balón que tiene por parte izquierda Luque. Luque que termina viendo cómo se corta su acción. Luque le puede pegar con pierna derecha. Cortó la acción Yuri en una buena jugada defensiva. Nico Santos Guti Guti con el exterior para Miquel Rico. Este Miquel Rico lo tiene. Toca la pelota dentro. Muy bien Nico Santos que ha conseguido superar a un rival. Luego la pierde. Mala entrega de Nico Pareja. Al menos la sacó hacia afuera. No metió en un embolado a su equipo inmediatamente. La tiene Nico Santos esperando que alguien se mueva. Daba la pelota para Luque. Luque con ese balón muy fuerte hacia la derecha. No acertó a darle el balón a su compañero Adrián Escribano. Sí, vemos también como el cuerpo técnico Eric Yorca por parte del Rayo empieza a dar indicaciones porque me da sensación que sobre todo a la hora de poder salir a la contra de volver a crear juego está como un poco más parado el equipo del Rayo y está con la presión asfixiante el equipo de Porcinos y fijaros otra vez la recupera ahora en este caso Miquel Merino. Ahí estaba esa recuperación ahora de Román Alegre. La lleva Román. El pase largo imposible para Osoran Kishimoto. Se corre mucho, ¿no? Fue el jugador del draft quien más corría. El más rápido. Sí, sí, sí. En esos tryouts donde hacían carreras de más o menos 30 metros a máxima intensidad y ahí Osoran Kishimoto fue más rápido. Eres Kishimoto o eres Franky y te encuentras con Miquel Rico y Guti en frente y David Soriano yo me cago, ¿eh? Yo me cago. Sí, sí. La verdad es que son defensores que hacen realmente bien su faena. Muy difíciles de superar y ahora hay falta favorable a Porcinos en este minuto 15 y medio. Aquí lo vamos a ver y es que era insistente el contacto de Osoran Kishimoto. Creo que pide amarilla. Lo que pasa es que no la mostró. Está Guti, le pega a Guti, el rechace y no puede evitar el córner por Lechuga. Saque de esquina favorable a Porcinos. Está para sacar ese córner. Escribano. Ahí viene el ex de Kuni tocando la pelota dentro, la pisada de Kelvin, el remate. ¡Golazo! ¡Golazo de Porcinos! ¡Golazo de Porcinos! Y la bola que entró cerquita de ese poste izquierdo de la portería de Paul Lechuga. Maravilloso impacto por parte de Miquel Rico al balón. Ahora sí, está ganando Porcinos. Rayo de Barcelona 0, Porcinos 1. Qué buen tiro de Miquel Rico de primeras y totalmente imparables. Justo además cuando Paul Lechuga se estaba moviendo hacia el centro, le pilla prácticamente a pie cambiado y no ha podido hacer nada para llegar. ¡Qué tiro! Esto ha marcado bastante, también te diría, en Atletic Club de Bilbao sobre todo, de esta manera. Lo típico de un córner rechace y hay que estar ahí para hacerlo y que ve lo hacía de primeras. Muy bien Miquel Rico y ahora sí que sí suba el primero Porcinos. Era muy longeva en la élite de este futbolista que pasó por el Huesca, por el Granada y que en el Atletic fue donde tuvo la oportunidad de jugar la Champions hace diez temporadas. El balón que lo tiene en el costado de izquierdo Porcinos. Balón que lleva Joan Luque. La verdad es que es un gol que Porcinos se merecía ya desde hacía muchos minutos. Muy insistente. Está siendo superior indudablemente al rayo con la de Joan Luque. Luque la pone, el pase es interesante, metió a la cabeza Juan Pedro Esono. Nuevamente el balón va a ser para Porcinos. Estamos acercándonos al momento del dado. Pero entonces Juan Pedro Es o no. O no es. Claro, le podemos llamar él lleva Enzo en la camiseta, pero yo creo que futbolísticamente vamos a ver ahí ese centro, el despeje. Juanpe para los colegas. Bueno, o sea, Juanpe seguro. Cuidado, cuidado. Ahí no hay duda. Bueno, otro balonazo al VIP. Es que al final en el VIP son afortunados porque viven el fútbol muy de cerca y les pegan pelotazos cada día. Es como el cine 5D que se inventan. Cada domingo, cada domingo. Ahí estamos. Bueno, el envío de Guti será saque de banda. O no. Y bueno, no se va a llegar a ejecutar. Así que ahí está el dado y lo va a lanzar nuestra gran amiga Tatiana. No lo puedo creer. ¡Tatiana! ¡Damas y caballeros, Tatiana Carmen! Un aplauso en el chat, por favor, Tatiana. Lo va a lanzar a Tatiana. Va a darnos un número muy bueno. responsable del megáfono del X-Wear Team. Mira, ahí está el dado. Cuatro para cuatro. Tatiana Carmen, dedícate de nuevo al megáfono que se te da mejor. Tatiana, que lanza los dados. Tatiana, muchas gracias. Sé que es grande. Pero bueno. Pero Tatiana, que se dedique al dado. Gracias. O sea, perdona, al megáfono y no al dado. Grande, Tatiana. La verdad es que, bueno, aficionada, increíblemente fiel al X-Wear Team cada fin de semana. Sábado o domingo, Kings o Queens, da igual, siempre animando a los macarras. Y ahora, pues, nos lanzaba el dado para darnos un cuatro para cuatro. A ver, qué es lo que nos puede ofrecer este momento del partido. En principio, es un dado que no debería dar lugar a tanta acción como los bajos. Hay alguien en los truenos con la camiseta del Athletic Club de Bilbao. ¿Habrá celebrado el gol de Miquel Rico? Hombre, pues... ¡Sentimientos encontrados! Claro, no. Si se lo hace en el rayo, entiendo que igual no tanto. Pero bueno, habrán dicho, mira, ahí está, nuestro... Voy a decir, nuestro joven Padawan. el Pico aquí es de los veteranos, pero al fin y al cabo es uno que llevó esa camiseta rojiblanca. Hubo salida falsa por parte de un jugador de porcinos, con lo cual, pues, es posesión para el rayo. Ahí está. Dos minutos, para la primera parte. Pon Lechuga. Conduciendo ese balón. Resumándose al ataque. Sabiendo que ya hizo un gol la semana pasada. Que huy, pase el espacio de Nico Pareja. El remate de Maldonado. ¡Al palo! ¡La pelota al poste! La tocó Hugo Eire y se fue a la base del palo. Atacará ahora porcinos. ¡Andreas Vás! De la pelota para Hugo Eire. Oire que parece que se va a marchar del terreno del juego y le va a dejar su posición en el campo a Nico Santos hasta que le toque defender a porcinos. A Nicolás. ¡Andreas Vás! ¡Guti! Está Kelvin en el otro lado. ¡Andreas Vás! Se va hacia la derecha, marca pasivo. Ahí salva, tiene que finalizar porcinos. Vamos a ver. Kelvin juega para Andreas Vás. ¡Guti! Tiene que acabar la jugada porcinos. ¡Guti! ¡Saca el centro! ¡Muy bien! Ponlechuga sin dejar rebote. Y ahora Ponlechuga que no va a sacar rápido. Lo cual le permite al Rayo. Ahora, bueno, pues fíjate, volvió a ir al campo y ha pitado. Vamos a ver. ¿Ao saque de mando o ha dado mano? Se quejaba Nico Pareja porque efectivamente no había portero en el equipo del Rayo. No había portero. Se perdió de porcinos. Y ahí estaba, o sea, ha pegado en la mano, la ha pitado del árbitro y yo creo que Pareja lo que le estaba diciendo es oye, que el tiro iba bien, me lo ha tapado con la mano. Igual tendría que ser tarjeta, pero no lo ha señalado así Salva. Balón que tiene ahora el Rayo de Barcelona. Levanta la mano Guti también diciendo que tienen que marcar el pasivo. Ahora sí hace la señal. Salva la tiene Isaac Maldonado dentro del área. Maldonado el remate que se va arriba tras tocarlo con la llave de los dedos. Hugo Eire habrá córner para el Rayo de Barcelona. Buena mano, tío. Sí, vaya mano. Lo dice Yevay. Ha sido muy buena para Adi. Hugo que también está haciendo muy buen partido. Los porteros de momento cumpliendo. Va Juan Pedro el remate. Quería dirigir la pelota al primer toque sobre la portería Isaac Maldonado. Será otra vez saque de esquina. Balón que sirve de Juan Pedro. Cuidado que le ha regalado. Balón que tiene Kelvin. Está volviendo a la portería por Lechuga. Latin Andreas Vaz. Kelvin solo. Kelvin. ¡Gol! Deporcinos. Gol de Kelvin Oliveira. Que marca de nuevo en su segundo partido. Kelvin que ha hecho check en los dos encuentros. Marcó la pasada semana frente a Ultimate. David Móstoles. Hoy también lo hace. Y lo cierto es que sus dos encuentros en esta Kings League están siendo muy potentes. Llega el segundo de Porcinos para abrir más ventaja en el marcador. Qué buen gol. Como la tira ahí. Pegadita al poste derecho. Disparo abajo. Otro gol de Paul Lechuga. ¡Sí! ¡Gol! ¡Portero Pichichi! ¡Gol! 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 El rayo lleva dos goles los dos del portero. ¡Venga! ¿Para qué quieres tener delanteros si los que te marca goles es el portero? Pero es que 100% de goles del portero. Bueno, pues ahí estamos. Tiempo de descanso. Uno, dos. El rayo que el parcial del dado lo ha conseguido igualar. Ambos han metido un gol, pero por ti no estrella la ventaja de antes. Y ahí está. Bueno, es que es un gol similar al de la semana pasada. Sí. Pero teniendo que chutar más escorado. Quiero decir, él busca el mismo tipo de remate, pero ahora lo ha tenido que hacer más esquinado. Pues estamos en este tiempo de asueto. Nos vamos a ir con Ibai. Ibai, ¿qué resumen haces de este primer tiempo? Bueno, ha estado muy bien la primera parte en general, la entretenida. Una vez más, un poquito de mala suerte con el gol anulado, que está bien anulado, pero le han anulado un golazo por pisar la línea. Mala suerte. Llevamos cinco goles anulados en un partido y medio, pero bueno, como digo, está bien anulado, no puedes decir nada. Creo que hemos estado bastante mejor en el 7 para 7. Sobre todo, el mano a mano que hemos desaprovechado ha sido muy duro. No me ha gustado mucho el lado que hemos hecho, tampoco el escalado. Creo que ha sido quizá la peor parte del partido porque ha sido un poco locura por parte de los dos equipos. Pero bueno, vamos ganando, 2-1, segunda parte, va a estar emocionante seguro. Muy protagonista, Andreas, ¿no? Comparado, te diría, al fin de semana pasado, no sé cómo lo habéis visto. Sí, está con ganas. Bueno, no ha marcado gol, se nota que tiene ganas de marcar, de demostrar, la han anulado encima al que ha marcado, le ha sacado por lechugo mano a mano, que creo que la podía haber pasado, pero confiaba en el regate. Pero bueno, está aportando, ha dado la asistencia, creo que quizá está siendo el mejor del partido, uno de los mejores. Y en fin, la segunda parte, a ver si podemos cerrar esto. Muy bien, Ibai, pues suerte, nos escuchamos en cuanto el partido acabe y ahí tenemos a Narcís Barrer, al técnico de Porcinos, hablando con sus jugadores. Juego con el portero y me meto 2-2. Y ahí hay que encontrar los pases dentro y reventarlos, dejarlos de frente como habéis hecho en el puto gol. Sí, jugamos el primer pase y nos van a saltar, si no, volvemos. Y cuando volvamos, dale. Pues eso es lo que tengo que hacer, volver al césped. Ahí están regresando al terreno de juego los futbolistas de ambos equipos y alguno va a tener que ponerse cerca a la jaula. Sí, sí. Porque ahí se iban tres de los futbolistas del Rayo directos a la portería y ahí, mira, estaba Juan Pedro, pero se ha activado muy rápido. Nico Santos, que pensaba que iba a poder forzar la falta, pero Salva no la ha señalado. Sí, se ha quejado muchísimo, Nico Santos, pero el colegiado dice que continúe, que no había suficiente contacto y la pelota que va a ser para el Rayo, menos mal que ha marcado Paul Lechugo, la última jugada justo de la parte anterior, porque si no, la diferencia de gole sería de dos. A ver ese centro, la ponía Juan Pedro, ojo, ojo, con esa acción porque estaba pidiendo mano de Adrián Escribano, no se ha indicado en directo, balón que tiene precisamente Escribano, lo tocaba para Miquel Rico, descarga perfectamente para Alex Guti, Guti, ahora retando a Nico Pareja, sigue Guti, golpeo de Guti, el tiro que se va, cruzado, pasa por delante de la portería, el balón se marcha afuera y habrá saque de banda para el Rayo de Barcelona y pendientes de ver si se revisa o no esa acción anterior en el área. A ver. No sé si es pecho incluso, me gustaría verlo otra vez, pero sí que la jugada parece peligrosa para empezar porque Escribano tiene como las manos muy abiertas, muy extendidas, entonces, si toca puede ser peligroso, pero dice que no, que continúe, que era pecho. Muy bien. Ahí no va, bueno, no se termina indicando penalti, balón que tiene Yuri, Yuri con la punta del pie metiéndose el balón arriba, no llegó Franky, tampoco pudo alcanzar la pelota de Sánchez. Cuidado ahora, Nico Pareja y el futbolista de Porcinos porque es Nico con Diego Jiménez y la caída ha sido tremenda. Dime, Cheno. Activa arma al Rayo. Es que se ha lanzado pero de plancha Nico Pareja como un loco para sacar esa pelota, eh. Pero ¿viste la pata? ¡Uf! Esa amarilla. ¿Estás bien, Nico? Mirad en el bar, como todas las he hecho. Claro, bien, va. Lo que se quejaba, Diego, era de que tampoco he levantado mucho la pierna, sino que ha sido él quien se ha ido hacia abajo. ¿Estás bien, sobre todo? Sí, sobre todo. Lo que pasa es que yo creo que en el momento en el que pone el lado de la pierna cara, seguro, eh. Exacto. Hay que sancionar lo mínimo con la tarjeta amarilla. Yo creo que Nico lo que pide era algo más, es decir, que terminará en exclusión, pero al final lo que se termina señalando es estos dos minutos de exclusión, así que siete contra seis ahora en favor del Rayo. El Rayo que precisamente ha pulsado el botón de la carta secreta. Vamos a ver esa pelota en la parte derecha, el golpeo a la media vuelta que realizaba David Sánchez y ahora debería ser el momento en el que conozcamos que tiene entre manos el Rayo. La carta secreta del Rayo de Barcelona. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale. Gol doble para Rayo. Pues gol doble. Bueno, es una elección normal teniendo en cuenta que ahora juega con uno menos su rival, pues poner ese gol doble que le permitiría al Rayo pues que en caso de marcar estaría por delante del marcador. Nico Pareja. Nico tocando a la derecha el Román. De nuevo para Nico. Ahí parecía que iba a ser para Yuri pero la recibió Juan Pedro. Eso no, ahí está el golpeo que se va arriba y pedía falta a Adrián Escribano en ese momento previo a que la pelota llegase a pies de Juanpe. Será ahora saque de portería para el equipo de Narcís Barrera para Porcinos. Era un forcejeo ahí con Yuri, creo, ¿no? De lo que se quejaba Escribano tampoco ha puesto mucha presión ahí para pedir la falta. Bola que se va fuera ahora saque de banda para el Rayo de Barcelona sirve ese balón Franky Purti recibe la bola Yuri de Nico Pareja sube Yuri con el balón para Juan Pedro está Yuri ahí se queja de un golpe en la cara Escribano con Yuri la pelota en la parte derecha el centro de Maldonado cayó el balón a ese costado diestro vamos a ver qué va a hacer Paul Román la jugó otra vez para Isaac Maldonado saca el centro segundo palo la escuelga Sánchez atrapa ese balón Hugo Eire Yuri y Escribano están teniendo sus más y sus menos es una relación tóxica de estas y aún más tenéis que tener cuidado de esas huye cada vez que pasa uno cerca del otro hay lío ahora es Soriano como ha frenado ese balón y ahora sale bien con la conducción a ver porque quería jugarla en vertical y cortó la defensa Miquel Rico Soriano falta de pareja sí la señala los 21 sí están los 21 cruzándose bueno el 21 de Nico Pareja casi que es un 20 y medio está cayendo la camiseta se va a quedar en un 1 en un 1 sí el balón que lo tiene ahora Porcinos balón abierto sobre banda derecha mala entrega de Hugo Eire a pesar de ello el aplauso de Miquel Rico y ahí saque de banda para el Rayo de Barcelona la tiene Paul Román balón que tiene Nico Pareja Nico Pareja hacia banda izquierda a Pedro en Joe Esono balón balón en ese disco central del campo la tiene el Rayo y ahora pues están teniendo minutos en los que puede atacar más pero lo cierto es que le falta elevar un poquito la velocidad de la circulación bola para Yuri eso puede ser falta no la indica el colegiado de Nico Santos ojo Nico que lidera la contra el toque de Nico para Guti sale Paul Lechuga y será saque de puerta eso es lo que termina ah no Rafael Leva sí ha cambiado ha cambiado de portero Rafael Leva sí está en el banquillo ahora Paul Lechuga así que Rafael Leva también teniendo presencia en el partido Rafael Leva que es un portero realmente fiable que la semana pasada nos fascinó su precisión con los golpeos con los pies sí jugando muy bien de pies en general al igual que también Paul Lechuga son dos porteros que juegan muy bien el balón que sale fuera será saque de banda para Porcinos parece ahora que el Rayo salió un poquito más ofensivo tratando de adelantar un poco sus líneas para generar esa presión de ataque sobre todo viendo el resultado y por ese gol doble sí y no solo eso sino también esa exclusión que había tenido Porcinos ahora trataba de subir por la derecha pero no podía avanzar con claridad Aleix Hernando bola que tiene el Rayo de Barcelona aunque puede jugar el largo Rafael Leva el envío vertical el toque de cabeza de David Sánchez la bola acabará cayendo en los pies del guardameta Hugo Eire muy complicada esa para Sánchez no sé si trataba incluso como cambiar la de banda para Maldonado incluso Yuri pero era un balón donde le faltaban unos centímetros pero yo creo para verlo otro lado pelota en el lado izquierdo sube con la pelota Guti Guti que ha jugado para Nico Santos el toque no para Gote Guti la puede acabar atrapa la bola Rafael Leva el último toque le ha sobrado el último toque porque creo que eso lo ha adelantado mucho el balón hacia Rafael Leva no ha estado del todo preciso ahí está correcto pero también es que el segundo toque se le va largo porque el primer control tampoco es bueno es como que la acción va embarrancando sin que acabe Guti finalizándola bien balón que tiene Porcinos juega Miquel Rico descarga ahí sobre la derecha para la acción de Soriano Soriano que la metía arriba para Alex Hernando Alex Hernando juega hacia adentro para Nico el pase es buenísimo ¡ojo a Alex! que para Rafael Leva el rechace ahí está puede marcar ¡al palo! al palo Diego Jiménez que ha podido marcar el tanto del 3 a 1 ataca ahora al rayo el centro de Isaac Maldonado pasa de largo piden ahí un contacto dentro del área piden penalti jugada de toma y daca de arriba y abajo que para donde Rafa y aquí Dieguito la manda al palo estaba Nico por si acaso madre mía cómo suena el palo a ver el sonido ¡Dios! se ha escuchado hasta aquí el palo el balón que lo tiene Porcinos el balón que tiene Soriano la gente en el chat también pidiendo penal ola que tiene Soriano Soriano sobre la derecha es Alex Hernando Alex Hernando para Mikel Rico muy interesante el partido con solo un gol de diferencia con el rayo teniendo sus posibilidades con Porcinos también habiendo acabado de tirar una bola al poste y a ver por qué Alex Hernando quiere hacer estragos por ese lado de derecho pero decidía jugar hacia adentro Mikel Rico retrasó para su guardameta la tiene y la juega Hugo Eire Soriano aprietan los truenos en el Cupra Arena arma secreta que reclama por Pinos bajó atela ¿qué es? ¿qué llama? dímelo ¿qué es? ¿qué crees que es? yo creo que esto va a ser un gol doble o una sanción doble o sanción creía o manabeira por el minuto es lo lógico pero bueno a ver qué puede haber ahí saque de banda favorable al rayo está para servir Nico Pareja gota elevada el control de Frankie Purtí se gira el 30 continúa Purtí Purtí hacia el lado derecho vamos a ver ahí porque la acción es interesante le pegaba a O'Kishimoto pero cortaba esa acción Guti y ahora será saque de banda sale el balón fuera y hay que conocer la carta secreta de Pórcinos pero no se están enterando de que hay primero carta secreta no, no que hay carta secreta chavales gol doble gol doble el rayo estaba como muy ansioso de sacar la pelota pero no, no calma porque hay gol doble para los cerdos pues esta es la carta que tiene Pórcinos tanque de banda que va a poner en movimiento a O'Kishimoto recibe el balón Nico Pareja este tío hace todo rápido sí cuidado ahora porque andaba la pelota arriba Rafa Leva pero ha conseguido interceptar Kelvin Kelvin en el borde del círculo central toca la pelota a la derecha el golpeo como la enganchó con qué intención aunque no le acabó de salir bien el remate a Joan Luque que lo puso a prueba a Rafa Leva en cuanto a tiro ya lo está moviendo 11 a 8 tanto por cien jugando mucho más ofensivo aunque ahora el rayo sí que quiere buscar la contra boca la bola Franky Purti está en ese centro de Román Alegre el cabezazo de Kishimoto sale la pelota por la banda contraria no ha podido orientarla en dirección a la portería tampoco es que entrase nadie en el palo contrario así que ahora será de nuevo posesión para el equipo de Narcís Barrera perdemos campeón como segundo entrenador del último split de la Kings League en Fosjobs estaba todavía en Science luego pasó a Porcinos para la Kings World Cup y ante la no continuidad de Nacho Castro tras vencer ese mundial pues ahora es el primer entrenador de Porcinos de hecho empezó el mundial Narcís Barrera con el pelo teñido de naranja porque era la apuesta que se habían hecho por ganar la Kings bueno un poco raro ¿no? bueno ese mix claro imagínate el pelazo que tiene Narcís Barrera de naranja llamaba la atención el pelazo de Narcís y luego el pelo que se había hecho Gref claro sí es verdad que se rapó el medio de la cabeza eso fue divertido también se nos queda tiempo cuidado y Yuri que no quería arrebatársela Alona ahora que va a recuperar el rayo pero no porque hubo falta se la hicieron a Kelvin y se ponía en pie ya el brasileño fue llegado desde Getresys equipo que alcanzó la final del mundo contra Porcinos en Monterrey y a Rafael suponiendo el equipo brasileño también pegando gritos para colocar a los suyos apertura de Guti vamos a ver ese centro de Andrea si habrá córner balón desde la esquina para Porcinos último partido de Kelvin y de Andreas últimos minutos entrando ya en la recta final de este encuentro pues sí semana que viene ya deberíamos ver a Gerard Noya y a Nadir con la camiseta de Ruas a ver ese impacto que vendrá por parte de Kelvin sirve Kelvin prácticamente a pie parado Luque la controla ahí está Luque levanta ese balón y es de Rafa Leva que se la queda en dos tiempos sirve rápidamente Rafa consigue interceptar esa pelota Guti la bola que no ha pegado en el techo si bien estuvo cerca ahora Nico Pareja se impone en ese duelo la bola sale por la línea lateral habrá saque de banda finalmente para Porcinos fue Pareja el último en contactar con el esférico saque de banda balón que recibe Guti Guti atrás hacia Soriano Soriano con un pase muy fuerte a ver si la puede salvar Eire sí la salva Evita al córner pero le metió en un problema su portero sí queda poquito eh un minuto para que desaparezca este gol doble ya no sé cómo no se marchaba ni siquiera está cerca pero la pelota que le tiene el rayo aunque cuidado aquí a la contra esa recuperación ahí está esa acción por el pasillo central no le ha pegado bien Joan Luque se queja de un pisotón sí Juan pero va a ser saque de puerta igual puede ser la última jugada del rayo antes de que desaparezca este gol doble minuto 33 los truenos que siguen apretando aquí en el cupra necesita remontar esto como sea el equipo del rayo sería ojo la primera victoria de Porcinos pero hablando ya de datos sí datos el rayo de Barcelona nunca ha ganado a Porcinos cinco victorias para la porcineta de cinco encuentros y de cinco veces que se han visto las caras yo creo que el partido más igualado y más bonito que nos dejaron yo creo que fue en eliminatorias de la Kings Cup antes de las finales de Málaga la primera ronda de playoff se enfrentaron Porcinos y Rayo de Barcelona y el rayo ahí yo creo que estaba seguramente en el mejor momento de la historia del club compitieron muy bien en aquel partido en aquella contienda si bien luego Porcinos se llevó el triunfo así que bueno veremos hoy cómo termina pero está ahora mismo con un margen muy corto ha metido un pase con el hombro Kelvin Oliveira luego ahí cuando lo ha bajado Nico lo ha tocado con el brazo pero Kelvin que con un balón cerca pues se es capaz de hacer de todo ¿tú le vas a echar de menos Jaume? por supuesto yo también creo que voy a soñar con Kelvin Kelvin tengo ganas de verle siempre sobre un campo de fútbol porque es un verdadero artista del balón pelota que deja pasar ahora Román Alegre y la idea era buena pero en la ejecución no tanto falta un poquito más de potencia de piernas para llegar a ejecutar mira ahí está uff es que ha sido hombro espaldiña sí sí ha sido bueno pues como como hacía Ronaldinha que también le gustaba lo más complicado es colocar ese balón donde tú quieres de esa manera sí sí pero bueno es que Kelvin Kelvin tiene una sensibilidad especial con el balón ojo ahí eso puede ser falta deja seguir el colegiado balón que tiene Porcinos es Andreas Vaz que se marcha muy bien de Frankie Purti y ahora sí ahora sí que la pita salva está pidiendo la tarjeta amarilla Andreas Vaz pero no la va a enseñar es falta para ahí sí sí vamos también tú la segunda si no era la primera era la segunda sí es que esta primera yo creo que es clara pero aquí deja yo creo que continúa el árbitro esa podría versión amarilla para O'Kissipoto perfecto en cuanto a falta seis para Porcinos cinco para el rayo Barcelona lo que decimos siempre también es verdad que como supone una exclusión la amarilla yo creo que aquí cuesta más verlas tiene que ser una acción casi ya una de esas que se suelen decir de tarjeta naranja para poder enseñar la amarilla y ahí no la mostró Salva pero vamos no llegaba al balón de ninguna de las maneras le pega ahora Guti ahora saque de banda favorable a Porcinos bola que va a servir desde la izquierda Nico Santos estaba tratando de seguir presionando por la izquierda y parece ser que de hecho va a ser la continuidad de Porcinos ponía en marcha Guti pero terminó en nada esa acción de Porcinos la bola fue de banda banda nos estamos acercando a la recta final del partido falta nada muy corto con solo un gol de diferencia el rayo cuando el rayo no sabe no sabe perder por mucho es un equipo que siempre cuando disputa los partidos está ahí siempre con márgenes muy cercanos cuando gana o cuando va perdiendo y puede ser un final no apto para cardíaco de este partido a ver por qué ese balón se va afuera no quiero bufarlo y nada por si alguien luego dice en el chat pero de momento no hemos tenido ningún partido que se ha ido al gol de oro en la Kisly es cierto sí sí ahora lo digo y marca el rayo bola que levanta a Mikel Rico va a ser de nuevo posesión para el rayo de Barcelona se viene muy fada histórica se viene muy fada histórica ya lo ves venir sí sí ya lo tenías míralo míralo no hace falta ya ni que lo narremos ya 2-2 está esto balón que tiene Kelvin Kelvin se acerca al área que bien Kelvin pero ha recuperado Nico Pareja que luego hace un amago maravilloso para engañar a Nico Santos y hacer que se vaya para otro lado a intentar presionar juega Yuri en campo propio entregado para Nico Pareja Nico Pareja la juega arriba para Juan Pedro eso no pero estaba viéndose ese balón hacia la banda y ahora la bola que será para Porcinos vamos a ver porque Andreas aguanta bien el cuero toca la pelota para Kelvin Kelvin buscaba el pase de exterior quería mano pero yo creo que menos en directo no me lo pareció faltan 30 segundos muy cerca del minuto 38 con un margen muy corto entre el rayo de Barcelona y Porcinos y ahora otro choque más que merecerá la intervención de Salva al menos para preguntarle a los jugadores que tal están porque ¿Quieres que entren? Tienes choque entre pide falta aquí con Pedro Esono y Soriano ha sido fuerte para tiempo también sorry sí porque toca la pelota Soriano pero le dan creo que con la rodilla justo en el coxis o en el costado por detrás pero parece que está bien pues ahí está Nico ¿qué hay distancia? Nico escúchame falta nada para que se acabe 13 segundos ¿hay gol o no? hay gol o no hay Cupra espera que pide Nico en los 13 segundos sí yo creo que no pero en los dos minutos finales sí puede ser yo creo que está bien el gol doble va a decidir el partido creo o el gol de oro tic tac veremos a ver va mal donado no no va a ser finalmente el disparo atrapa Hugo Ires seguro ante el remate de Nico Pareja segundos finales ahora Porcinos que no quiere que pase nada apertura para Kelvin recibe Kelvin la cambia de lado y con esto se va a acabar el periodo que nos lleva hasta el minuto 38 y ahora ya solo quedará con el gol doble en el marcador ver qué equipo se lleva la victoria Porcinos está a dos minutos más el añadido de poder obtener su primer triunfo en el segundo y último partido de Kelvin y de Andreas pero el rey de Barcelona se está mostrando como un equipo sólido y que ha llegado hasta el final del partido con opciones de poder ganarlo a ver vamos a repasar vamos a escuchar mientras tanto el árbitro colgando ahí la pelota dos cartas hacemos un minuto es que no hay nada más tío ahora hay uno que tira de referencia de clásicos de la Kings de fact dice Spurs trae a Cicero porque claro aquel día hubo un partido contra Saiyans que fue importante para que el rayo de Barcelona pudiera entrar en esos play-offs de la Kings Cup donde Cicero enchufó un gol de falta histórico un balón que pegó en el travesaño y fue dentro y por otra parte fue bastante polémica porque venía todo de una mano con la cual le anularon un gol a Saiyans que hubiera podido ser el gol ganador una mano de Augusto Fernández fue muy protestada y eso acabó de nuevo acabó después con gol de Cicero en la falta definitiva bueno vamos a centrarnos en el presente porque se pone en marcha de nuevo el partido otra vez salida falsa de Porcinos y será cuero para el rayo la segunda vez que ocurre en este partido los de Porcinos que se adelantan al Sorillo y se adelantan a la salida por cierto podéis votar ya en el chat el prime MVP del partido por Lechuga Yuri y luego por parte de Porcinos Mikel Rico y Kelvin pues va a ser córner de la nada ha forzado un saque de esquina el rayo de Barcelona con ese balón largo y el intento de despeje de Luque vamos a ver ese balón que va a venir desde el córner izquierdo quien saca porque han ido ya como tres jugadores y bueno Isaac Maldonado se acerca a recibir el balón de pies de Juan Pedro eso no el pase atrás balón que tiene Paul Román Paul Román en horizontal para Yuri uy madre mía que toque de Yuri como se puede describir eso balón que tiene Joan Luque va a recuperar la pelota Porcinos el toque hacia Kelvin Kelvin entra en el área bien con la bota Isaac Maldonado pero de nuevo nos deja un poquitito de skill la gente sabe que Yuri o Yuri sabe mejor dicho que la gente está votando y ha dicho yo me quiero llevar el prime MVP así que voy a tratar de tirar de skills fíjate el amaguito que hace y luego toca con el con la espuela otro más Yuri a ver que hace Yuri abre para Juan Pedro eso no el centro de Juan Pedro el remate cabeza arriba el testarazo de David Sánchez se pierde más allá de la portería de Hugo Eire buena llegada del Rayo que no terminó con el mejor remate la más clara que ha tenido el Rayo te diría en todo el partido salvo ese gol de Paul Lechuga desde fuera del área pero muy clara porque estaba completamente solo está muy igualada la votación con Paul Lechuga y con Kelvin ahora mismo algo favorable al portero del Rayo de Barcelona que lleva algunos minutos sin estar en el campo porque la segunda parte la ha jugado en su mayoría Rafa Leva y ahora Kelvin que chocaba que le hacía la falta a Juan Pedro eso no estamos muy cerca del minuto 40 con este gol doble con la amenaza planeando sobre la cabeza de Porcinos de que le remote el Rayo o también con la posibilidad de que pueda sentenciar el partido el equipo de Ibai Llanos balón que tiene Rafa Leva adelanta ese balón para David Sánchez la tiene en banda derecha Isaac Maldonado toca de nuevo para David le pega David vaya manos durísimas de Hugo Eire block sí, sí esta sí que merece que suene el efecto saque de banda vendrá el envío desde la derecha el control nuevamente de David Sánchez cerca del córner David Sánchez muy tapado por Guti a ver ese balón que no se mueve se la lleva Guti bien y habrá saque de banda para Porcinos sí, falta poquito un minuto y medio para que termine el partido Jeric Jorca fijaros animando a los suyos aquí en el Cupra Arena porque faltarán uno o dos seis paradas de Porcinos cinco del rayo balón que tiene ahora el rayo de Barcelona conduciendo ese esférico Nico Pareja jugado para Yuri Yuri que no puede marcharse de Mikel Rico la bola en el perfil diestro para Kelvin Kelvin sale vivo de esa acción tremendo Kelvin que le pone el balón a Andreas el remate lo tapa la defensa que bien Paul Román en esa acción evitando lo que hubiera sido el 1-4 y la sentencia de Porcinos que bien como se ha tirado con absolutamente todo para empezar el regate de Kelvin es una maravilla y vea a su amigo solo pero fijaros Paul Román ahí porque iba muy ajustado al palo hay córner para Porcinos estamos a los 45 segundos finales Guti retrasa la pelota para Hugo Oire Oire la metía a la derecha el cabezazo salió el balón fuera y será saque de banda en la que puede ser la última oportunidad para el Rayo de Barcelona 30 segundos medio minuto tiene el Rayo para meter el gol que le daría la victoria ahí está el pase se queda corto recupera el balón Guti Guti conduce sigue Guti pase muy largo 20 totalmente pasado de potencia esta sí que va a ser la última sí, sí esta sí a ver cómo la gestiona el Rayo tiene poco tiempo y necesita mucho acierto 10 segundos el equipo de Spursito que no se puede dormir quedan 10 segundos Paul Román 5 segundos la cuelga no no ahí está Nico Pareja Pareja jugando para Yuri que de espaldas toca la pelota de puntera pero no estaba para recibir Juan Pedro eso no se acaba el partido final del encuentro ha ganado Porcinos solo por un gol a dos no ha sido un partido de grandes cantidades de goles pero ha tocado competir ha tocado en algunos momentos aguantar ante el Rayo si bien Porcinos yo creo que ha generado más durante el global del partido y al final es el conjunto de Ibai Llanos el que suma la victoria primera de la temporada primera del split para el equipo rosa y el Rayo de Barcelona que venía de ganar frente a Sainz con el vigente campeón en la primera fecha hoy le toca morder el polvo en un partido muy competido Ibai, felicidades por el triunfo ¿qué análisis haces de los 40 minutos en un partido que os habéis llevado por un margen tan corto? Hola, me escuchas perdón que no estábamos bueno a ver hemos perdonado mucho sobre todo al principio o en la primera parte creo que la segunda ha estado más trabada pero bueno hemos fallado con la portería vacía prácticamente al palo hemos fallado un mano a mano y cuando perdonas se nota mucho se nota que el equipo todavía tiene margen de mejora creo que también el Rayo es un equipo muy a tener en cuenta venían de ganar a los actuales campeones como son Sainz y está claro que cada partido de la Kings League va a ser así va a ser muy disputado contento por la victoria creo que Miquel Rico una de las nuevas incorporaciones ha estado brillante el portero también Hugo Eire creo que quizás ha sido también de los mejores del partido así que tres puntos a seguir ahora vuelve un poco el equipo que teníamos al principio de la temporada con Gerard, Noye y Nadir y a partir de aquí a seguir sumando para Playoff muy bien Ibai pues muchas gracias y de nuevo felicidades por el triunfo la semana que viene volvemos a escucharnos y ahí está el resumen estadístico del partido con una generación algo mayor de porcinos pero ya vemos que no ha habido grandes márgenes en muchos apartados del juego y vamos a estar ya con el prime MVP del partido un tal Kelvin Oliveira que se despide de la Kings League InfoJobs con cuatro goles y una victoria sí nosotros esperábamos dos victorias pero el primer juego fue muy bien jugado nosotros comenzamos malo la partida entonces pero está bien nosotros hemos superado esto y lo que importa es esta victoria para la secuencia de los juegos ¿te ha gustado la experiencia? sí con certeza me gusta mucho España estoy encantado con toda la gente las personas la Kings League España entonces quien sabe en un futuro próximo yo puedo regresar ¿volverás? no sé ahí lo deja gracias